Continuamos con los tutoriales sobre cómo crear macros o combinaciones de teclas. En este caso estamos en el tutorial número 2 y si no has visto el tutorial número 1 te lo dejo por aquí en esta esquina y recomiendo que lo veas antes de continuar. Vamos a seguir con los macros ya un poquito más complejos y que nos permitirán hacer cosas más soberbias. El primer macro que necesitamos incorporar inmediatamente a nuestro repertorio es uno que nos permita crear macros más rápidamente. Sí, parece irónico, así que vamos a ver de qué se trata. Si recordáis el vídeo anterior cada vez que queríamos hacer un macro nuevo teníamos que dar clic derecho en nuestro icono verde, dar clic en edit this script, editar nuestro script, cerrarlo, guardarlo y nos otra vez a nuestro icono verde, dar clic derecho y dar clic en reload this script. Todo esto como podéis apreciar es un proceso un poco tedioso así que vamos a automatizarlo. Vamos a abrir nuestro editor de script dando clic en edit this script. Esta será la última vez que lo haremos y todo esto es lo que hicimos en el último tutorial así que vamos a continuar por aquí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este macro? Vamos a lanzarlo con la tecla F7 así que escribimos F7, dos puntos, dos puntos, recordar que esta es la estructura que hay que poner siempre después de la tecla con la que queremos que se lance el macro, espacio, run que es el comando para ejecutar, espacio, notepad porque queremos abrirlo con el bloc de notas que se escribe notepad ¿vale? en inglés, espacio y la ruta de nuestro archivo. ¿Dónde está nuestro archivo? Pues nos vamos a ir a este equipo documentos, nuestro archivo es este, pero para coger la ruta vamos a entrar en cualquier carpeta que tengamos por aquí en nuestro documento y entramos en ella ¿vale? Ahora ya si nos podemos ir aquí arriba, borramos la carpeta en la que hemos entrado, en este caso en la nueva carpeta y por aquí ya nos sale nuestro archivo simplemente dando clic en la flecha para abajo, nos situamos sobre el que ponga autohockey y ya podemos copiar lo copiamos, cerramos esto ya, nos venimos aquí y pegamos la ruta. Vamos a ver si funciona, cerramos, guardamos nos vamos a nuestro icono verde y recargamos. Pulsamos la tecla F7 y como veis se abren nuestros clips cada vez que pulsamos la tecla F7 ¿vale? Ahora únicamente nos falta la siguiente parte que sería guardar y cargar automáticamente nuestros macros. Para ello vamos a asignar la tecla F6. De nuevo escribimos F6, dos puntos, dos puntos, espacio. En este caso lo primero que tenemos que hacer es guardar el script, como todos sabemos para guardar un archivo se puede usar la combinación de teclas control más G, así que es lo que vamos a hacer ¿vale? Vamos a lanzar esa combinación de teclas, así que escribimos el comando send, que es mandar, espacio, entre paréntesis de estos raros que son los que se encuentran a la vera de la tecla mayús o shift, vamos a escribir control, c, t, r, l, ¿vale? espacio, don, que sería mantener el control abajo. Seguimos, pulsamos la letra G, que es para guardar, otra vez paréntesis raros de estos y ponemos control u, que sería para subir el control. Básicamente lo que hemos escrito es que se mande el control se mantenga abajo, presione a tecla G y se suelte el control. Muy bien, ahora vamos a escribir el comando sleep, que sería dormir. Escribimos sleep y el tiempo que queramos que se mantenga esperando para realizar la siguiente acción. En este caso, como va a ser muy poco, vamos a escribir el número 1. Lo siguiente que tenemos que hacer es escribir reload, que sería para recargar y de nuevo la ruta de nuestro archivo. Como ya lo tenemos aquí, simplemente la vamos a copiar, la vamos a pegar y lo último es return, ¿vale? Que sería terminar. Aquí esto es la palabra que indica que el script termina, ¿vale? Cerramos, guardamos, clic derecho, recargar y perfecto. Ahora cada vez que pulsamos F6, como veis, el icono se mueve y muestra que se está guardando y cargando nuestro script. A partir de ahora, ya cada vez que vayamos a editar un script con F7, abrimos nuestro editor y con F6, como veis, guardamos y lo cargamos. Es muy sencillo, ¿vale? Para no tardar tanto. A partir de ahora siempre lo vamos a hacer así. Muy bien, una vez configurado todo esto, ya podemos empezar de verdad y el primer macro que vamos a utilizar va a ser para apagar el ordenador. ¿Cómo sería? En este caso voy a utilizar las teclas alt más escape. Si bien recordamos alt era el símbolo de exclamación hacia abajo y escape se escribe escape. Un pequeño paréntesis, ¿cómo sé yo qué símbolo corresponde a cada tecla? Pues muy sencillo, si os venís aquí a vuestro icono verde, dais clic derecho y nos vamos a help, que sería ayuda, nos sale una ventanita donde podemos buscar qué símbolo tiene cada tecla, ¿vale? Esa ventanita estaría en contenido, mush and keyboard y keylist. Como veis por aquí tenéis una lista de todas las teclas y cómo se escriben. Por ejemplo, la tecla fin sería en, es el símbolo y aquí te dice la tecla que es, en key, ¿vale? Por aquí tenéis un montón de teclas, ¿ves? El símbolo para alt. Se puede escribir alt alt o se puede escribir con el símbolo de exclamación para abajo, como lo hemos puesto nosotros. Bueno, continuamos. Como bien iba diciendo, vamos a hacer un macro para apagar al ordenador. En este caso será alt más escape, dos puntos, dos puntos, espacio y el comando para apagar es shoot down, ¿vale? Ahora, shoot down, espacio, 8. Vamos a ver si funciona. Como bien sabéis ya podemos cargar nuestro script con la tecla F6. La pulsamos y vamos a pulsar al escape. Bueno, esto no debería haberlo hecho porque ahora he apagado todo el ordenador, pero no pasa nada. Hemos visto que funciona. Vamos, baby. Ya hemos hecho el script para apagar el ordenador. Vamos a hacer uno para reiniciarlo. En este caso va a ser con las teclas control escape. Control escape. El símbolo para control es este, el de la comilla para arriba. Control escape, dos puntos, dos puntos. En este caso sería shoot down y el número 2. Cuando pulsemos control escape se reiniciará, ¿vale? No lo voy a hacer porque si no lo voy a reiniciar al ordenador. Y el último macro de hoy va a ser para suspenderlo. ¿Cómo se suspende? Voy a usar la tecla F3 para suspenderlo. Dos puntos, dos puntos, espacio, de nuevo el comando shoot down que es para las opciones de apagado. Y en este caso el número 1. Si pulsáramos F3, que no lo voy a hacer, se suspendería el ordenador, ¿vale? Si lo habéis visto un poco complejo no os preocupéis porque os he dejado la plantilla de este mismo tutorial para que la podéis descargar en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Por aquí en la descripción. Si ese es clic sobre el enlace, automáticamente comenzará la descarga de la plantilla. Lo único que tenéis que hacer para incluirla en vuestro script es abrirla, copiarlo todo, os vais a vuestro script, edit this script y lo pegáis todo. Aquí, ¿vale? Lo pegáis todo. Clic derecho, pegar, cerrar, guardar, clic derecho, recargar. Ya la tenéis ahí instalada, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Como siempre, si no sabéis hacer cualquier macro, dejadme un comentario en el vídeo e intentaré ayudaros. Y por favor comentadme los macros que queréis que haga en los próximos tutoriales porque ya me estoy quedando sin ideas. Al final de este vídeo os dejaré los tutoriales 3 y 4 sobre la creación de macros.